Hice una presentación en el Centro Cultural de la Junta Vecinal del Barrio El Maitén una propuesta integral que hemos preparado con un equipo interdisciplinario para hacer un replanteo completo del vertedero. Para empezar, por algún lado, primero coincidimos con el pedido de los vecinos del Alto que están agotados por los incendios, por las distintas situaciones que viven cotidianamente con la creación de un vertedero regional. Sin embargo, esa creación de un vertedero regional que va a requerir del acuerdo con la gobernadora electa y con varios municipios, en el mejor de los casos va a llevar seguramente al menos algunos años. Mientras tanto, la planta reciclada y las celdas deben funcionar adecuadamente. Pero además, debo decir algo que en general a la gente no se le dice. Aún con un vertedero regional funcionando, no es viable llevar el 100% de los residuos que produce la ciudad a ese vertedero. Primero, porque se acortaría la vida útil del vertedero regional, de nuevo. Segundo, porque es inviable económicamente. Tené en cuenta que podemos aprovechar, reciclar hasta el 80% de los residuos y sólo trasladar el 20% a ese vertedero regional. Eso sí es viable. Ahora bien, para esto hay que hacer un replanteo en donde, por un lado, la propuesta mía es elevar, crear una subsecretaría que se encargue de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, darle la entidad política que merece, que nunca se ha hecho, y unificar todas las áreas de planta vinculadas a la gestión de residuos en una sola coordinación política. Esto implica desde recolección de residuos hasta la gestión integral del vertedero. También, lo que estamos proponiendo es un área que es de promoción y de control ambiental, que sería una suerte de guardia ambiental, es un tema que le estamos dando forma, pero sería un grupo de personas que harían un trabajo de concientización casa por casa, barrio por barrio, y que harían, después de una etapa de concientización, una etapa de control. A partir de esa etapa de control, luego empezaría algún proceso de incentivo, pero también de fiscalización respecto de la separación de residuos en origen. Y también habría una persona dedicada a la comercialización de los productos que vamos a generar. Capítulo productos. Nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad tecnológica en la ciudad para producir, a partir de los residuos orgánicos, por ejemplo, energía, a partir de biogás, por dar un ejemplo. O, por ejemplo, material a utilizar en las parquizaciones que hace el municipio. En el caso de los residuos no orgánicos, como por ejemplo los plásticos, tenemos diversas posibilidades. Una de ellas es producir biodiesel, combustible, perdón, combustible, u otro tipo de productos a partir de esos plásticos, breafáltica, por ejemplo. En el caso del cartón y del papel, se pueden generar placas para generar aislación en viviendas. Esa tecnología está. Nosotros hemos trabajado esto en este equipo con científicos, tecnólogos locales. Nosotros vamos a priorizar también la alianza con empresas tecnológicas pymes locales. Estaba viendo que el municipio está proponiendo, el intendente está proponiendo traer una empresa de Dinamarca. Me parece la verdad que es un disparate. Además, perdón, hablando de una planta de 15 millones de euros, cuando en Bahía Blanca se ha hecho una planta por 3 millones. Pero al margen de eso, nosotros, ¿por qué vamos a importar de Dinamarca una tecnología, un conocimiento que lo tenemos acá y que hay que aprovecharlo? Y bueno, y muchas otras cuestiones que hemos planteado en esa charla, no me quiero extender, pero que es una propuesta integral y muy concreta y muy puntual para empezar el día 1, digamos, en cuanto asumamos el gobierno. ¡Gracias!